Hoy para mí es un día especial. Esta es mi anteúltima hora a inaugurar de un proceso largo, de cuatro años, de empezar de la nada, de la desesperanza, de reclamo de la gente que tiene razón. La planta es una realidad, disfruten de su agua. ¡Gracias por ver el video!